Así con esta fuerza de bronzas de Oaxaca vamos a tocar esta cancioncita a continuación que va dedicada para nuestra agüita sagrada, nuestra agüita preciosa. La agüita con la que nos refrescamos, con la que saciamos nuestra sed, con la que nos lavamos, con la que nos renovamos. El agüita de la mar, el agüita de los lagos, el agüita de los ríos, el agüita de la lluvia, el agüita femenina, el agüita masculina, el agüita que tiene información ancestral porque ha sido parte de todos los seres vivos que han poblado este planeta. Y todos los días la bebemos, la hacemos parte de nosotros, con ella hacemos crecer nuestros alimentos. Todo lo que comemos, aunque sean alimentos procesados, de todas maneras crecieron en nuestro planeta y fue gracias al agua y al sol y a los elementos sagrados dadores de vida. Son sagrados porque gracias a ellos estamos vivos, no es una invención, no es una idea, no es un personaje ficticio. Esto es real, es el agua. Y gracias a él estamos aquí, estamos vivos, tenemos conciencia y podemos cantar y podemos bailar y conocernos y caminar del planeta. Y por eso la amamos y la defendemos y la honramos y con esta canción pues de alguna forma le mandamos un buen pensamiento para que nos siga beneficiando y sigamos pudiendo vivir gracias a ella. Bonita de la tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!